Y ya comienza el segundo programa de TVS en la mañana Con ustedes las estrellas que animan este firmamento El vampino de oro, el capo de los capos de la animación Roberto Mezzuti La catira más hermosa de la televisión Laila Azúcar, que ojos señores, que ojos Y el ocurrente y divertido Absalón de los Ríos La siempre bella y gran amiga de todos, Sused Vera Y además el debut de Marlene Andrade Hermosa, creativa y carismática Con ustedes Marlene de Andrade Un aplauso señores Adelante Muy, muy, pero muy buenos días mi bella Venezuela Sean todas y todos bienvenidos a la revista número uno de Venezuela TVS en la mañana Para nosotros un verdadero gusto estar en sus hogares Y quiero felicitar y decirle a todas las niñas y niños de Venezuela Felicidades en estas vacaciones Y gracias por su sintonía Y en especial un besote a mi hija Andrea Valentina Y a mi hija Isabel Alejandra Que nos están viendo Y a todos los niños y niñas de Venezuela Bienvenidos compañeras y compañeros Gracias mi amor, feliz martes para todos Aquellos que están en casa aquí en el estudio Ustedes compañeros Con muy buena vibra Estamos todos el día de hoy Yo muy contenta de compartir también Y vamos a disfrutar hoy de la música De un talento nacional Que ha llevado el nombre de Venezuela bien en alto Así es Laila Y él es Francisco Pacheco y su pueblo Quien estará con nosotros a lo largo de estas dos horas Llevándoles toda esa música nuestra Como debe ser Y por supuesto le llevaremos todo el entretenimiento Que solo TVS en la mañana tiene para ti Así es Venezuela Muy contentos acá en el estudio Hoy, nuestro segundo día Cuando son las 10 y 2 de la mañana Totalmente en vivo Llevando a este magazine con mucho cariño Con mucho amor Para ustedes que nos sintonizan en casa Hoy vamos a tener un contenido muy variado Vamos a tener nuestras secciones Renovando tu hogar TV saludable Mascotas Y las noticias de los gemelos Edgardo y Gerardo Esto y mucho más aquí En TVS en la mañana También vamos a compartir Con nuestra astróloga La nueva sección Nuestra consulta Un minuto de talento Cáreo Que así puedes Concursos y más Así es Marlene Tendremos de todo Y ahora vamos a vibrar Al ritmo de la música Del talento nacional De Francisco Pacheco Y su pueblo